Aquí se nos pide usar el gráfico para determinar la tasa media de cambio de la función de x igual 0 a x igual 1, y de x igual 2 a x igual 5. Para encontrar la tasa media de cambio de una función, necesitamos encontrar el cambio en la salida, y dividir por el cambio en la entrada, donde el cambio en la salida sería el cambio en los valores de función o valores y, y el cambio en la entrada sería el cambio en los x valores. Así que el primer paso es encontrar las coordenadas de los puntos y x igual. Cuando x igual 0, estamos en el eje y, aquí, aquí, donde estarían las coordenadas. Cuando x igual 1, estaremos aquí. Las coordenadas son. Cuando x igual 2, estamos aquí. Las coordenadas son. Y luego finalmente cuando x igual 5, estaremos aquí donde están las coordenadas. Ahora que tenemos las coordenadas, Tenemos nuestras entradas y salidas. Las entradas son las coordenadas x, y las salidas o los valores de función son las coordenadas, y determinar la tasa media de cambio. Es realmente lo mismo que determinar la pendiente entre dos puntos. Para encontrar la tasa media de cambio de x igual 0 a x igual 1, utilizaremos este punto y este punto. En referencia a nuestra fórmula, llamamos este x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Para encontrar el cambio en los valores de función o los valores si habríamos dividido por 1, 6 0. Así tenemos 3 sobre 1 que se simplifica a 3. Así que la tasa media de cambio es igual a 3. Para interpretar esto, a menudo es útil dejarlo en forma de fracción. Si la tasa media de cambio es 3 sobre 1 que significa en este intervalo en promedio, el valor de la función o el valor, y aumentará 3 unidades por cada un aumento en la entrada o el valor x. Para encontrar la tasa media de cambio de x igual 2 a x igual 5, utilizaremos las coordenadas de este punto y este punto. Primero, encuentre el cambio en las salidas o el cambio en los valores de función que sería 21, 6, divídase por el cambio en las entradas o x coordenadas, 5, 2, así que tenemos 15 divididos por 3, que es igual a 5 sobre 1 solo 5. Entonces, lo que esto nos está diciendo en el intervalo de 2 a 5 en promedio, el valor de la función aumentará 5 unidades por cada un incrementado en el valor de entrada o x. También interpretemos la tasa media de cambio gráfico. La tasa media de cambio de x igual de 0 aún fue igual a 3, lo mismo que la pendiente de este segmento rojo aquí entre los dos puntos. Y la tasa media de cambio de x igual 2 a x igual 5 era igual a 5 que también es la pendiente de este segmento verde. De acuerdo, eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.